Pensad que nos sentamos en 2014, patronales, sindicatos y Generalidad de Cataluña, para relaborar un protocolo que anteriormente solo había hecho la Generalitat y al principio establecimos unos acuerdos técnicos. ¿Cuál era nuestro punto de partida, tanto teórico como normativo, como técnico? Bueno, sobre esto hubo bastantes sesiones de discusión. Y claro, nuestro punto de partida tiene unos cuantos puntos fundamentales que os intentaré explicar. Una de las primeras cosas era que el acoso sexual y el acoso por razón de sexo son formas de violencia en el trabajo. O sea, reconocer que partimos de este sistema patriarcal, de este marco de desigualdades estructurales en el mundo del trabajo y que está relacionado con todas las violencias que sufren las mujeres en todos los espacios de su vida. Nosotras, en el grupo de trabajo, también otro punto de acuerdo inicial fue que son temas de igualdad de género. Esto no es un tema, para nosotras no era solo un tema de prevención de riesgos laborales. Sí que a la hora de la prevención dentro de los protocolos está recogida esta vinculación que hay con prevención de riesgos laborales. Pero nuestra prevención estaba pensada más amplia desde el punto de vista de la igualdad. Por eso, de alguna manera, podríamos vincular muy cercanamente los protocolos con los planes de igualdad. Que no quiere decir que sean el mismo documento, ni que se incluya dentro del protocolo en el plan de igualdad. Esto a las empresas que nos vienen a renovar el plan o que quieren hacer el plan. No, por ley estamos obligados a las empresas de más de 250 trabajadores a tener plan de igualdad, pero también la ley de igualdad obliga a arbitrar un procedimiento para los casos de acoso sexual y por razón de sexo. Entonces, nosotros no lo vinculamos directamente a prevención de riesgos laborales. Sí que parte de la prevención es de prevención de riesgos laborales. Otro punto, después podemos desarrollar esta parte si queréis. Otro punto que adoptamos como acuerdo técnico fue que no es aceptable la mediación en el procedimiento. Creo que derivaba de la normativa europea o de alguna directiva europea aceptar la mediación. Aceptar la mediación, aceptar la mediación entre una persona acosada y una persona que ha sido su agresor o su agresola. Entonces es como, no, no, no puede ser. Entonces, de entrada, fue uno de los acuerdos técnicos. No podemos poner en una mesa a negociar cuando hay una desigualdad de poder de entrada. Es imposible, no tiene lógica ninguna. Y bueno, esto de entrada, el procedimiento de mediación que se aceptaba en el protocolo anterior, acordamos que no está previsto en nuestros protocolos. Entonces, el modelo que tenéis de protocolo que os enviaron desde aquí, si lo queríais ver antes de la sesión, no se contempla la mediación. Otro acuerdo previo que establecimos en el grupo es que el acoso sexual o por razón de sexo es causa de accidente laboral. Luego, el otro acuerdo técnico que establecimos en un principio fue utilizar los principios y estándares de servicio que se utilizan en violencia de género, que es la protección de la presunta víctima, el respeto, la confidencialidad, la diligencia, la discreción, la protección de datos, la protección frente a las posibles represalias. Todo eso he visto que también está recogido. Vosotros también tenéis estos estándares en vuestro protocolo.